Meningitis y complicaciones auditivas Como principales objetivos tenemos conocer las diferencias entre meningitis y meningoencefalitis, así como sus causas, identificar las principales secuelas otológicas secundarias a meningitis y finalmente conocer el protocolo de evaluación auditiva y tratamiento de las principales complicaciones otológicas. Dentro de los antecedentes históricos tenemos que el Dr. Gaspar Jussaud en 1805 describe el cuadro clínico de meningitis durante una epidemia en Ginebra, Suiza. Wech Selbaum en 1887 identifica diplococos gram-negativos al interior de piocitos obtenidos desde el líquido cefalorraquídeo, a los cuales nombró como diplococos intracelularis meningitis, que posteriormente conoceríamos como Neisseria meningitis. Vladimir Kerning en 1884 y Joseph Prunzinski en 1899 describen los signos de meningios que llevan su nombre y entre el año de 1928 y 1945 suceden varias epidemias que llegan a tener tasa de mortalidad de hasta el 50%. Gerard Domac en 1930 descubre las sulfamidas y así se logra disminuir la letalidad únicamente en el 15%. El Dr. Alexander Fleming en 1943 describe por primera vez la penicilina, la cual es implementada en este tipo de patología, pero no se obtienen resultados favorables o los que se esperaban. Posteriormente, en 1970, se inicia exitosamente el uso de la primera vacuna contra Neisseria meningitidis, lo cual reduce las tasas de letalidad, de morbo y mortalidad. Para el año del 2002 se empiezan a hacer estudios acerca de que los esteroides pueden mejorar el pronóstico de la meningitis, sobre todo para las complicaciones auditivas. Como conceptos, tenemos que la meningitis va a ser la inflamación de la membrana que rodea el cerebro junto con la médula espinal. Su origen principalmente es bacteriano, aunque también puede ocurrir por virus, por hongos y por otras causas infecciosas, incluso parásitos. La triada clásica clínica es fiebre, signos meningios y alteraciones del estado mental. Con respecto a la encefalitis, va a ser la inflamación del parénchima cerebral. Su etiología va a ser principalmente por virus, dentro de los cuales se encuentra como principal el virus herpes simple tipo 1. Dentro de su clínica va a haber disminución del estado de alerta, alteraciones de la personalidad y signos focales. La meningoencefalitis, así pues, es cuando existe una inflamación tanto de las meninges como del parénchima cerebral con la consecuente clínica. Con respecto a las características epidemiológicas, tiene una mortalidad, según la OMS, cada año mueren 1.6 millones de personas por esta causa, dentro de los cuales 0.7 a 1 millón van a ser niños menores de 5 años. Y con respecto al streptococco neumonía, tiene una mortalidad entre el 20 y el 37% en los países desarrollados y hasta el 50% en aquellos países en desarrollo. Los grupos etarios más afectados son los extremos de edad, principalmente neonatos, pacientes pediátricos y pacientes geriátricos. La importancia de este tema es que la hipoacusia va a ser la causa más común de hipoacusia neurosensorial adquirida en niños. Se dice que entre el 5 y 36% de los que padecen esta enfermedad van a desarrollar en algún grado una hipoacusia neurosensorial. Del 3 al 9% desarrollan una hipoacusia neurosensorial bilateral grave. Otra de las secuelas va a ser el deterioro cognitivo, epilepsias y déficits focales. Realmente no se tienen datos epidemiológicos certeros a nivel de México, pero en este artículo nos habla de un estudio retrospectivo en donde se incluyeron 3,183 casos de meningitis confirmada en un periodo entre 1980 y el 2007. Esto nos da una ventana global de cómo son los aspectos en México. De estos pacientes, el 65.3% fueron masculinos, 34.7% femeninos. Los casos pediátricos tuvieron un total de 50.5% y adultos 49.5%. Dentro de los antecedentes que se encontraron como principales factores de riesgo fueron las infecciones de vías respiratorias, derivación del líquido cefalorraquidio y síndromes de inmunodeficiencia adquirida. Aquí tenemos cómo la tasa de mortalidad fue disminuyendo y esto se debió principalmente al implemento de vacunación. Aquí tenemos los principales agentes etiológicos. Algo característico es que Mophilus influenza de ser uno de los más frecuentes agentes etiológicos pasó a ser uno de los que menos frecuencia tienen y esto gracias a la vacuna. Dentro de la clínica principalmente se manifestó con fiebre, rigidez de nuca, vómito, hiperreflexia, cefalea y los signos meningios. Dentro de los aspectos anatómicos tenemos que las meninges van a consultar de tres capas la dura madre que es la más externa. También se le conoce como paquimeninge que proviene de su etiología de paqui de espesor o grosor. Aracnoides y pia madre conforman la leptomeninge que por su etiología quiere decir capa delgada. Con respecto a la dura madre es una membrana de colágeno gruesa y densa adherida a la superficie interna del cráneo. Va a constatar de dos capas una endóstica y una meningia como tal que va a estar pegada a la aracnoides. Dentro de sus funciones protege el cerebro y la médula, contribuye a mantener la forma del cerebro, evita el movimiento del encéfalo y permite irrigar al cerebro. Así también está implicada en la percepción del dolor y tensión cerebral. La aracnoides es la capa más frágil y proclive a romperse. Se puede dividir en una capa aracnoidea que es la que se encuentra por debajo de la dura madre. Una capa aracnoidea trabecular que son todas estas salientes a modo de pelitos por así decirlo. Y por aquí va a contenerse el espacio subaracnoideo, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Dentro de las funciones tenemos que va a ayudar a la distribución del líquido cefalorraquídeo. Va a tener conexión del sistema vascular con líquido cefalorraquídeo y permite la flotabilidad del cerebro, así como la percepción de la presión intracranial. Con respecto a la pia madre, es una capa delicada, conforma únicamente una sola capa que se adhiere estrechamente a la superficie del cerebro. Y como tal va a ser una capa vascular. Dentro de sus funciones va a ser la irrigación del sistema nervioso, generación del líquido cefalorraquídeo, va a ser el molde para la médula espinal, crea un filtro o barrera y tiene función sensorial asociada al dolor. Dentro de las funciones del líquido cefalorraquídeo, tenemos eliminación de residuos, nutrición para el encéfalo, amortiguación, mantenimiento de las presiones intracraniales y también está implicado en el sistema inmunológico. Dentro de sus componentes, pues vemos que el principal va a ser agua, contiene glucosa, se dice que lo normal es dos tercios de la sérica, del valor sérico normal, proteínas y albúmina. Dentro de las proteínas, la más importante o una que se utiliza dentro de los diagnósticos en otorrinonaringología, es la beta-2-transferrina. Esta determina la presencia del líquido cefalorraquídeo en caso de sospecha de otolicuorrea y esto sobre todo en fracturas del hueso temporal. También va a estar compuesto por células, principalmente linfocitos. Con respecto al ciclo del líquido cefalorraquídeo, este se va a sintetizar a partir de los ventrículos laterales en unas estructuras llamadas plexoscoroideos. De aquí va a viajar al tercer ventrículo y mediante el acueducto de Silvio pasa a los cuartos ventrículos y aquí mediante los orificios tanto de Lushka como de Maghendi pasa al espacio subaracnoideo. Es reabsorbido a nivel de las granulaciones aracnoideas y de aquí pasa a la circulación venosa para nuevamente llegar a los cuartos, a los ventrículos laterales. Con respecto a las conexiones que tienen el oído con el líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener el acueducto coclear, que está lleno de perilinfa, es una saliente que va del coclea o caracol hacia el espacio subaracnoideo. Otra conexión que existe es el paquete acústico facial a nivel de la cisterna pontocerebelosa, donde aquí se recolecta gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y obviamente hay contacto con las raíces nerviosas del séptimo y octavo nervios craneales. Con respecto a los factores de riesgo que presentan los pacientes principalmente, van a ser el parto prematuro, bajo peso al nacer, coreapneitis, endometritis, hipoxifetal, inmunodeficiencia, infección de vías respiratorias, traumas craneoencefálicos, intervenciones quirúrgicas craneales, falta de inmunización, desnutrición y alcoholismo. Con respecto a la etiología, vamos a tener las causas infecciosas y las no infecciosas y estas a su vez las podemos dividir de acuerdo a la temporalidad en agudas, subagudas y crónicas. Con respecto a las causas infecciosas, tenemos los principales agentes etiológicos van a ser bacterianos, dentro de los cuales tenemos a la Neisseria meningitidis, Streptococoneumoniae y Aemophilus influenzae. Las crónicas van a ser principalmente, la gente principal en las causas crónicas va a ser el Mycobacterium tuberculosis. También pueden existir virus, hongos y protozoarios. Dentro de las causas no infecciosas, pues tenemos principalmente enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Beckett, síndrome de Sjogren, entre otros. Incluso algunos tumores o eventos vasculares cerebrales pueden estar asociados a esta patología. Aquí tenemos los diferentes grupos etiológicos con el microorganismo más frecuente. En los neonatos, los más importantes va a ser Escherichia coli, Streptococonee del grupo beta, principalmente Agalactiae en neonatos, y Listeria monocitogenes que se encuentra en los extremos de edad. Entre 4 y 12 semanas, Escherichia coli, monocitogenes, Hemophilus influenzae y Streptococoneumoniae. A partir de los 3 meses en adelante, los principales van a ser Hemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococoneumoniae. Con respecto al Streptococoneumoniae, se da principalmente en aquellos pacientes que tuvieron infecciones previas, como titis, sinusitis o neumonía. Neisseria meningitidis sigue siendo uno de los más frecuentes. Streptocococoneumoniae es muy importante porque es el más común en las meningitis neonatales. Se dice que hasta el 70% van a ser por Streptocococonea galactiae y esto es porque el tracto femenino está colonizado por este tipo de bacteria. Entonces, al momento de pasar a través del canal del parto, pues el neonato puede contagiarse. Hemophilus influenzae, dentro de los cuales el serotipo B va a ser el más frecuente en el 90% de los casos. Y, como ya hemos visto en las tablas, su mortalidad, morbilidad, ha disminuido gracias al uso de vacunas. Finalmente, Staphylococcus aureus se presenta principalmente en aquellos pacientes con traumas craneoencefálicos o con procesos quirúrgicos craneales. Dentro de los mecanismos de transmisión, vamos a tener que la principal vía de diseminación va a ser la invasión hematógena una vez inhalado la bacteria, llega a los pulmones, de aquí a la circulación y a su vez al sistema nervioso central. Con respecto a la invasión vía neuronal, esta es muy rara y va a ser principalmente dada por virus que afectan las raíces axonales. La diseminación directa por contiguidad también es frecuente y esta se debe a lesiones, sinusitis, otitis media, que pasan la infección de las vías auditivas hacia o las vías nasales o mediante los senos paranasales hacia las meninges. Con respecto a la fisiopatología, la bacteria va a ingresar al sistema respiratorio, va a colonizar a nivel de nasofaringe, posteriormente entra en la mucosa nasofaringea y llega así a los vasos sanguíneos, resultando en una bacteremia. Las bacterias plasmáticas invaden a nivel del líquido cefalorraquidio y éstas se diseminan a nivel de las meninges, causando así una respuesta inflamatoria intensa. La inflamación aumenta la presión de las arterias intracraniales y el aumento de esta inflamación puede comprimir tejidos cerebrales, produciendo incluso hasta herniación de amígdalas. Se inflaman las membranas también alrededor de los nervios, produciendo lesión a nivel, en este caso, del nervio auditivo. Aquí tenemos un esquema del ingreso a la barrera hematoencefálica por parte de las bacterias. A modo de ejemplo, éste va a ser la luz vascular, la barrera hematoencefálica y es de color verde el espacio subaracnoide. Una vez que llega la bacteria, entra, penetra la barrera hematoencefálica, llega al espacio subaracnoideo y posteriormente llegan las células de defensa, en caso de que sean bacterianas, principalmente los neutrófilos. Estos liberan substancias al momento de degradar a las bacterias, como las citocinas, principalmente substancias de inflamación o proinflamatorias, y esto a su vez va a ser lo que realmente va a causar la lesión a nivel meningio. Esto como consecuencia, pues va a apoyar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y va a producir a su vez edema cerebral, hipertensión intracranial e incluso herniación pungal. Con respecto a los mecanismos de daño auditivo, pues vamos a tener que la entrada va a ser por extensión desde las meninges o diseminación hematógena. Los principales espacios que van a estar afectados, pues van a ser lo del conducto auditivo interno que tiene comunicación con el espacio subaracnoideo y el acueducto coclear. Va a producirse una invasión bacteriana directa y a su vez se produce una laberintitis supurativa. Esto produce una apoptosis de células ciliadas, daño físico coclear y a su vez una reacción inflamatoria. Como consecuencia, esta lesión va a producir una hipoacusia neurosensorial y ésta se puede determinar o se comienza a desarrollar en los primeros dos días después de la infección. Incluso las manifestaciones audiológicas pueden manifestarse entre los 6 a 12 meses posterior al inicio de la infección. Dentro de la evolución de esta enfermedad tenemos algo llamado laberintitis osificante. Esto como tal va a ser la formación patológica de hueso nuevo dentro de la cápsula óptica. La rampa timpánica de la espira basal es el lugar más frecuentemente afectado por la osificación. Se dice, Sternerson y colaboradores apoyan la noción de que hasta el 80% de los casos de los pacientes después de meningitis van a presentar algún grado de laberintitis osificante. Si ocurre, la obliteración va a comenzar dentro de las primeras semanas después del inicio de la meningitis. Como tal, esta laberintitis osificante va a constar de tres etapas o fases. Fase aguda, fase de fibrosis y fase de osificación que lleva consigo la obliteración coclear. Con respecto al cuadro clínico de meningitis, entre los primeros y tres meses de vida van a ser síntomas muy inespecíficos, dentro de los cuales puede haber fiebre, irritabilidad, fontanelas tensas y abombadas o crisis convulsivas. Entre los tres y dieciocho meses puede existir alteración del estado de conciencia y signos meningios. Después de los dieciocho meses, ya los signos meningios predominan y se hacen más evidentes. También hay cefalea y parálisis de algunos otros nervios craneales. Dentro del cuadro clínico, aquí desglosado, tenemos los síndromes infecciosos que se va a acompañar principalmente con fiebre, síndrome de hipertensión endocraneal que se acompaña de papiledema, vómitos en proyectil, en caso de neonatos o pacientes pediátricos, fontanela abombada y separación de las suturas craneales. Síndromes convulsivos, síndrome encefálico, que aquí tenemos alteraciones principalmente del estado de alerta y los signos meningios que van a constituir el síndrome meningio. Aquí tenemos la rigidez nucal, que es el signo meningio más frecuente en los pacientes. Al elevar la cabeza hay un dolor o se despliega un dolor muy fuerte. El signo de Kerning es cuando elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja, esto debido a un dolor a nivel radicular. El signo de Brunzinski se eleva a la cabeza y el paciente flexiona las rodillas de forma refleja. Con respecto a las complicaciones de la meningitis, vamos a tener déficits neurológicos o focales, convulsiones, hidrocefalia y deterioro cognitivo. Muy importante, las secuelas neurológicas pueden ocurrir hasta en el 20 a 40% de los pacientes. Aquí tenemos una tabla que nos divide las complicaciones en tempranas y tardías. Tempranas menos de 72 horas, tardías más de 14 días. Dentro de las tempranas tenemos las inmediatas como hipoacusia, edema cerebral, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, entre otros. Dentro de las mediatas, hipoacusia, hiponatremia y crisis convulsiva. Y dentro de las tardías, hipoacusia, hidrocefalia, epilepsia y déficit motor. Anteriormente se decía que la hipoacusia era la complicación tardía que se encontraba principalmente en estos pacientes, pero ya se vieron estudios en donde la hipoacusia se puede presentar hasta dentro de los primeros dos días después de la infección. Con respecto al diagnóstico, se necesitan laboratorios en los cuales se va a demostrar la leucocitosis de predominio con neutrófilos si es bacteriana. También puede haber elevación de procalcitonina, PCR y BCG, reactantes de fase aguda. A nivel de la punción lumbar, se encuentra el citoquímico y citológico. Y también el PCR que puede utilizarse para determinar cuál fue el agente causal en cada uno de los pacientes. Con respecto a la punción lumbar, si hay una lesión ocupante o despacio, la extracción de líquido cefalorraquidio producirá un gradiente de presión que puede originar una herniación. De ahí que en todos los pacientes que se sospeche presencia de hipertensión intracranial, pues se debe realizar de forma rutinaria, en primer lugar, tomografía o resonancia magnética urgente para descartar la hipertensión intracranial. También se debe de hacer la tomografía si existen signos de focalidad o inmunosupresión, antes que la punción lumbar. Aquí tenemos los resultados para realizar el diagnóstico según las características del líquido cefalorraquidio. Si es una meningitis bacteriana, va a haber mucho aumento de células con una disminución a nivel de la glucosa del líquido cefalorraquidio. Si es vírica, menor cantidad de células y si es por tuberculosis, una mayor cantidad de proteínas. Dentro de las manifestaciones otológicas tenemos hipoacusia, neuropatía auditiva, laberintitis osificante. Algunos pacientes pueden pulsar con acúfeno y vértigo. La hipoacusia va a ser de tipo neurosensorial bilateral y se dice que el 14% de los pacientes van a tener pérdidas mayores de 25 decibeles y hasta el 5% van a tener pérdidas mayores de 90 decibeles. Dentro de los factores de riesgo para desarrollo de hipoacusia en pacientes con meningitis va a ser un Glasgow al ingreso menor de 8, una estancia prolongada mayor de 10 días, desnutrición, neuropatía de pares craneales, desarrollo de convulsiones, presencia de comorbilidad, gravedad de meningitis y cultivo de líquido cefalorraquidio con disminución de glucosa y aumento de proteínas. Otra de las complicaciones auditivas en pacientes después de meningitis va a ser la neuropatía auditiva. Este como tal va a ser un desorden en donde la función de las células ciliadas externas se encuentra conservada, no así la transmisión aferente de la vía auditiva. Starr, Picton, Sinninger, Hood y Berlin en 1990 describieron por primera vez a pacientes con pérdida auditiva y presencia de automisiones acústicas con ausencia o anormalidad severa de los potenciales evocados auditivos. Dependiendo de su lesión puede ocurrir disfunción que afecta la sinapsis entre las células ciliadas internas y las fibras nerviosas auditivas tipo 1, puede existir también falla en la transmisión de las células ciliadas internas, desorden en las células del ganglio espiral o desmielinización de la vía auditiva y finalmente puede existir también daño específico en las poblaciones neuronales de la vía auditiva. Este es un artículo, un protocolo del grupo holandés de implantes cocleares sobre la evolución y tratamiento de la audición en pacientes que tuvieron meningitis. Es un artículo bastante bueno que nos habla acerca del algoritmo del manejo en este tipo de pacientes. Entonces, ante un diagnóstico de meningitis bacteriana, lo primero que se tiene que hacer es la aplicación de dexametasona 6.6 miligramos por kilo por día antes del uso de antibióticos, que lo veremos más adelante y posterior a esto se tiene que hacer una evaluación auditiva. En el caso de que sean niños, pues se realizan autoemisiones acústicas y si estos fallan debe de referirse el paciente a un centro audiológico. Si el paciente pasa con estos potenciales auditivos y la pérdida es menor de 30 decibeles, que se sabrá con las autoemisiones, pues únicamente va a tener seguimiento. Este seguimiento se tiene que hacer al mes, a los dos meses, seis meses y al año porque, como vimos, las manifestaciones audiológicas se pueden presentar incluso seis a doce meses después de la infección. Si el paciente es adulto, si el paciente es adulto, se tiene que hacer una audiometría tonal y en ella, pues se determina si hay una pérdida menor de 30 decibeles, únicamente el seguimiento, si es una pérdida mayor de 30 decibeles, se tiene que hacer envío urgente, en donde le realizarán una resonancia magnética. Si a nivel de la resonancia magnética se encuentran lesiones de fibrosis y la pérdida auditiva es mayor de 70 decibeles, con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, se tiene que realizar de forma urgente una implantación coclear. Si el paciente tiene una pérdida entre 30 y 70 decibeles, pues se debe de individualizar el tratamiento. En caso de no existir lesiones a nivel de resonancia magnética, pues únicamente el seguimiento. Para el diagnóstico de la hipoacusia, se sugiere que todos los pacientes que sufren de meningitis bacteriana se sometan a pruebas audiológicas tan pronto como termine la fase aguda, que es el periodo crítico. Para esto, en la audiometría vamos a obtener una hipoacusia sensorial bilateral. En la logaudiometría va a corresponder a la pérdida auditiva. La timpanometría se espera sin alteraciones y el reflejo estapedial se debe de encontrar presente o ausente dependiendo del grado de pérdida auditiva. Con respecto a los diagnósticos, también se pueden utilizar las autoemisiones acústicas. Si salen ausentes, se debe hacer envío dentro de las dos primeras semanas para completar protocolo. Y se dice que después de un año de seguimiento, pues no se observa deterioro auditivo, por lo tanto, el paciente podríamos decir que está fuera del periodo de peligro de desarrollar algún déficit auditivo posterior a la meningitis. También este tipo de autoemisiones se ven afectados por infecciones y de oído medio, oído externo, y no reflejan la función de la vía auditiva y tampoco pueden clasificar el grado de pérdida auditiva. Con respecto a los potenciales evocados auditivos de tronco, se pueden realizar dentro de las dos semanas posteriores a la presencia de autoemisiones acústicas ausentes para corroborar la pérdida auditiva. Lo que se va a representar en los potenciales va a ser una latencia máxima prolongada y una respuesta ausente uni o bilateral. Con respecto a la neuropatía auditiva, vamos a tener autoemisiones acústicas presentes en la mayor cantidad de los pacientes, aunque se dice o se ha visto que hasta un 30% de los pacientes tienen autoemisiones acústicas ausentes. Umbrales de tonos puros con audición desde normal hasta pérdidas severas a profundas, el reflejo estapedial va a estar ausente, los potenciales evocados van a estar ausentes o anormales. Con respecto a las pruebas de imagen, la tomografía computarizada muestra calcificaciones ya en etapas posteriores, por lo tanto no se prefiere de primera instancia, pero es obligatoria para la ruta anatómica en caso de que el paciente sea implantado para el proceso quirúrgico. Con respecto a la resonancia magnética, este va a ser el estudio ideal ya que muestra anomalías desde las primeras etapas. La resonancia magnética en secuencia T1 muestra inflamación a nivel coclear, hay un realce dentro de la coclea y nos va a ayudar a determinar hallazgos asociados al comienzo de fibrosis. La resonancia magnética en una secuencia T2 tiene una mayor sensibilidad hasta el 92% ya que visualiza la distribución de líquidos dentro de la coclea y detecta así la obliteración de la luz coclear. Si nosotros tenemos permeabilidad coclear disminuida a nivel de la resonancia magnética más pérdidas auditivas bilaterales mayores de 70 decibeles, el paciente va a ser considerado para realización de implante coclear. En la fase aguda, aquí tenemos las fases de inflamación en los diferentes estudios de imagen y pues aquí tenemos que en la fase aguda se va a presentar en las siete primeras semanas, va a haber un realce coclear en la resonancia magnética con ausencia de anomalías en T2. La fase de fibrosis se presenta entre las dos y diez semanas con pérdida de líquido de la luz coclear en T2 principalmente y la fase de osificación se presenta ya después de cuatro semanas. Hay ausencia de realce en la resonancia magnética y en T2 se puede observar pérdida de líquido en la luz coclear. Aquí tenemos la evolución de la laberintitis osificante y principalmente pues vemos la evolución en cada uno de los estudios. Como podemos ver en T2 vamos observando cómo hay pérdida de líquido a nivel de la luz coclear y la tomografía computarizada pues no nos va a demostrar hallazgos sino hasta las últimas fases, la fase de osificación es cuando ya comenzamos a ver alteraciones en este estudio. Con respecto al tratamiento para la meningitis pues el tratamiento va a ser específico dependiendo del agente etiológico. En todo paciente con sospecha pues se tiene que dar un tratamiento empírico y aquí tenemos los esquemas dependiendo de la edad y también los días dependiendo del agente etiológico. Una vez que se obtenga la bacteria causante pues se va a tener una terapéutica en cuanto a los antibióticos específica para ese agente causal junto con la duración dependiendo de cada uno de ellos. Con respecto al uso de corticoides estos van a disminuir la actividad de los leucocitos durante la inflamación aguda. De igual forma disminuyen los componentes del complemento disminuyen también las actividades de las células T secretoras de citocinas y la producción de inmunoglobulina G. La administración se tiene que dar con dexamentazona en niños de 0.6 mg por kilo por día en 4 dosis durante 4 días. En adultos a 10 mg en 4 dosis durante 4 días. El tratamiento con corticoides se debe de comenzar 30 minutos antes de la administración de antibióticos por la posible respuesta inmunológica intracocleal. Recordemos que realmente lo que causa el daño a nivel de líquido cefalorraquidio de meninges pues va a ser la reacción inflamatoria producida por las células de defensa. Como datos este uso de corticoides disminuye la mortalidad en adultos y la incidencia de secuelas sobre todo el de hipoacusia en niños. La administración posterior al uso de antibióticos es poco probable que mejore el resultado y reduce la incidencia de hipoacusia en la meningitis infantil causada por hemofilius influenza tipo B. También reduce la aparición de la benintitis osificante. Con respecto al manejo de la hipoacusia como ya lo vimos regla básica la evaluación de la audición debe realizarse en todos los pacientes supervivientes como parte del seguimiento de rutina después de la meningitis bacteriana. Se pueden utilizar auxiliares auditivos dependiendo de la pérdida auditiva estos auxiliares digitales se ofrecen como estándar en hipoacusias neurosensoriales deben ofrecerse citas de seguimiento de rutina durante las cuales se pueden monitorear los cambios de audición. El implante coclear va a ser el tratamiento de elección para los pacientes después de padecer meningitis con hipoacusia neurosensorial bilateral grave y la pérdida de audición superior a 70 decibeles de forma bilateral más los signos de laberintitis o fibrosis a nivel de la resonancia magnética pues van a ser la pauta para decidir si el paciente es candidato a implante coclear o no. Obviamente se tiene que dar un soporte después de la implantación coclear y este soporte pues va a ser multidisciplinario. Con respecto a los candidatos a implante coclear tenemos pues que realizar todo un protocolo de estudio dentro de los cuales algunas de las condiciones son que tenga unos potenciales evocados auditivos en ambos oídos con pérdidas de 90 decibeles a intensidades superiores timpanometrías con curvas A reflejos estapediales ausentes en todas las frecuencias examinadas y los umbrales auditivos en ambos oídos en 90 decibeles o superiores específicamente en 2000 y 4000 hertz. el manejo se ha visto que el 50% de los pacientes con neuropatía auditiva van a presentar algún grado de beneficio con el uso de auxiliar auditivo y el implante coclear pues se va a considerar como el paso final en el tratamiento de esta enfermedad. Ya para finalizar tenemos la prevención la prevención pues vamos a tener dos vacunas en el esquema nacional de México de vacunación y tenemos la neumocócica conjugada con sus dos variantes la prevenar 13 valente para 13 serotipos y la sinflorix 10 valente para 10 serotipos. se aplica a los dos a los cuatro y con un refuerzo a los 12 meses y también tenemos la pentavalente a celular esta va a estar constituida contra agentes patógenos como la difteria tosferina pétanos heimófilus influenza y poliomielitis se aplica a los dos a los cuatro a los seis y a los 18 meses su refuerzo en aquellos familiares de los pacientes o aquellos que estuvieron en contacto con pacientes con meningitis se tiene que dar uso de profilaxis esta va a estar principalmente dada por ciprofloxacino rifampicina y ceftriaxona como conclusiones tenemos que sospechar hipoacusia en todo paciente con meningitis como vemos es una patología que afecta a niños y adultos con múltiples secuelas sobre todo en la infancia y finalmente el abordaje va enfocado a la prevención de complicaciones el tratamiento específico depende de las alteraciones otológicas de las alteraciones de las alteraciones que afecten o no 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 o no o no o no o no o no no o no Gracias.